Manuel, queríamos seguir con el tema derivado de esto que hablábamos de la inflación 4.4 del acumulado, el interanual. Y ya hay prácticamente una decisión porque toda la gente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está anunciando que esta semana que viene se va a enviar el pedido al Poder Ejecutivo para el ajuste del salario mínimo. El miércoles pasará de 2.680.000 guaraníes a 2.798.309, lo que representa un aumento de 117.936 guaraníes. Bueno, hay que entender que el salario mínimo tiene como intención siempre tratar de mantener el poder adquisitivo del consumidor. Acá hay una ley que lo que dice es que cada 30 de junio se evaluará y en función de la inflación que haya habido en el último año hasta el mes de junio se subirá en esa misma proporción el salario mínimo. Así todo muy lindo, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema en el mercado de trabajo que no es un problema paraguayo, es un problema en general del concepto del salario mínimo. Que mucha gente no gana el salario mínimo. ¿Por qué mucha gente no gana el salario mínimo? Porque en Paraguay tenemos un volumen muy grande de gente que trabaja informalmente, ¿verdad? Y al trabajar informalmente no pagan IPS. O es trabajador independiente. O es trabajador independiente. No entra dentro de esos parámetros. 14% de los asalariados son unos 280 mil personas aproximadamente y unos 200 mil funcionarios públicos. Son los que... Afectados, digamos. Positivamente. Positivamente. Los otros son afectados negativamente. Y ellos también en parte después, ¿verdad? Depende un poco de qué impacto tengan. ¿Qué es lo que hay? En realidad, cuando si el salario se ajustase, se ajustase por oferta y demanda, nosotros no deberíamos tener desempleo. Porque quiere decir que toda la gente que quiere trabajar está trabajando, ¿verdad? En realidad, la tasa de desempleo se llama tasa de desempleo friccional, ¿verdad? Esa tasa de desempleo friccional está en el orden más o menos de entre el 2,5 y 3%. Nosotros estamos con valores del orden, creo que del 6,6% del último número que veíamos. Y tenemos una tasa de subempleo bastante grande también del orden más o menos del 9%. O sea, nosotros estamos más o menos con un 15% de personas que trabajan, que no trabajan o trabajan muy a media, ¿verdad? Gente que quiere trabajar y no trabaja, ¿verdad? Estamos más o menos en esos valores. Entonces, cuando vos subís el salario mínimo, le pones exigencias a las empresas que posiblemente esas empresas no puedan cumplir. Y entonces posiblemente lo que ocurra es que hayan despidos. Cuando vos subís el salario mínimo, lo que haces es que un grupo de empresas que no puede pagar diga, yo me voy a achicar porque mi costo no alcanza y lo que voy a hacer es voy a sacar gente del... Entonces, justamente en el editorial de ABC habla... ¿Cuánto era el número en el sector privado? 280.000, 14% de los asalariados. Claro, y posiblemente terminemos diciendo esos 175.000, no más la cantidad de gente afectada el próximo año, ¿verdad? Porque hay 5.000 personas que se quedaron sin trabajo porque las empresas no pudieron pagarle y sacaron. Bueno, entonces, hay mucha gente que está en contra de esta situación del salario mínimo, ¿verdad? Esta situación del salario mínimo depende mucho de cómo está conformada la demanda. ¿Qué quiere decir? ¿Quién hace la demanda de trabajo? Las empresas hacen la demanda de trabajo, ¿verdad? Entonces, si tu demanda es una demanda muy inelástica, ¿qué quiere decir que una demanda es muy inelástica? Quiere decir que si hay muchas variaciones del salario, no van a haber muchas variaciones en la cantidad de gente empleada o desempleada. ¿Qué es lo que quiero decir? Si estamos hablando de 280.000, una demanda inelástica puede decir, no, subió el salario mínimo y ahora hay 279.000 personas contratadas. Si la demanda fuese muy elástica, respondiese mucho al valor del salario, tendría que una variación, esa variación del salario mínimo, de 280.000 pasamos a 250.000. 30.000 personas perdidas en su trabajo. También es un poco por el sistema, es difícil y es costoso despedir gente, ¿no? Es costoso despedir gente, pero a veces la evaluación es que mucha gente hace o que muchas empresas hacen es, ¿me es más costoso despedir o me es más costoso mantener esa persona, verdad? Dado que, entonces, mucho de esto, el salario mínimo es como un tope que está desvinculado de la situación de la economía en general. Cuando estábamos reflexionando en estos dos días, si vos hablás de una pequeña empresa, por ejemplo, algo chiquito y vas a contratar gente y lo vas a hacer legalmente, tienes dos empleados, por ejemplo, ahí tenés como 6 millones de bani con prestaciones sociales. De entrada, ¿qué tenés que hacer para cubrir tu costo mínimo, mínimo, verdad? Claro, y después empezás a generar pasivos laborales, ¿verdad? Que es un tema también que hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque esa persona va ganando antigüedad en el tiempo y cuando vos le quieras despedir vas a tener un costo que normalmente se evalúa y se lo llama pasivo laboral, que es el valor que vas a tener que usar para liquidar a ese personal en el momento en que lo quieras hacer, ¿verdad? ¿Cuál sería el modelo, Manuel, que sería conveniente a tu criterio? Bueno, mira, esta es una discusión, una discusión muy importante en muchos espacios. Yo creo que nosotros necesitamos entender bien nuestra economía en estas cosas. En Paraguay hay muy pocos estudios de demanda laboral y tenemos que entender bien. A ver, hay empresas que le afecta poco y nada le afecta la variación del salario mínimo. Normalmente son empresas monopólicas, por decirte, Ande es una empresa monopólica. Más allá de los problemas que tenga Ande, es una empresa que seguramente le va a afectar relativamente poco una variación del salario mínimo. Lo que nosotros queremos es formalizar la situación de mucha gente. Estamos hablando de arriba de un 75% de la población trabajadora paraguaya que tiene problemas de formalización de una u otra índole. Para mí lo que es importante es avanzar en esos temas de formalización. Yo creo que como vos decías anteriormente, muchas de esas empresas son pymes. Los costos son impagables para muchas de esas empresas. Y entonces al ser impagables los costos para esas empresas, esas empresas no quieren, no entran dentro del proceso de formalización y el salario mínimo les aleja cada vez más de esa situación. Entonces deberíamos buscar herramientas y mecanismos donde podamos generar ese nivel de actividad. Por ejemplo, para mí hay una cosa, hay algo llamativo que pasa. Nosotros tenemos un proceso de formalización a través de las distintas reformas tributarias en el ámbito tributario, que se ha dado hasta en la gente de menores recursos. Con el, ¿cómo se llaman estos impuestos? Este impuesto que se paga 50 mil a años, no me estoy acordando ahora. El resimple. El simple y el resimple, ¿verdad? Esto metió mucha gente a un nivel de formalización tributaria. No así a un nivel de formalización previsional. Creo que hay algo que le faltó a la reforma. Yo, en general, estoy de acuerdo con la reforma del DENIT, de integrar, creo que gran parte de los incrementos de facturación que está teniendo la recaudación. Están vinculados a esa posibilidad de mezclar bases de datos y compañía. ¿Por qué no se le dio más asignaciones al DENIT? Que pueda cobrar IPS. Que pueda cobrar en el futuro otras jubilaciones que se puedan ir dando, ¿verdad? Pero creo que tenemos que generar un proceso de formalización. Nuestra tarea principal es generar un proceso de formalización que no sea solo tributaria, sino que sea mucho más orientado, en este caso, a la seguridad social, a la protección de la gente. Creo que esto es algo importante que se vaya dando y creo que tenemos que usar varias herramientas. La única herramienta que nosotros hoy tenemos para generar protección es el salario mínimo y no puede ser la única, ¿verdad? Creo que tenemos que tener varias más que podamos utilizar. Y dejo picando en más esta pregunta, ¿verdad? Como el salario mínimo se va reajustando de acuerdo a la inflación, también imagino que la gente que estaba como ganando un poquitito más del salario mínimo y al alcanzarle justamente este 120.000 o 117.000 vuelve a sumar a otra gente que estaba cercana a ese monto, Manuel, y termina como de alguna manera aumentando otra vez la gente que estaba percibiendo un salario mínimo. Digo, al que estaba por encima del salario mínimo, al irse aumentando de manera anual, el que gana el salario mínimo termina como equiparándose porque para el que gana por encima del salario mínimo tampoco hay una suerte de reajuste. Hay un tema que es muy interesante. Se llama la teoría de los salarios eficientes. Joe Stiglitz gana el premio Nobel por esto, ¿verdad? Y es muy interesante. Y él lo que dice es, el mercado de trabajo está en equilibrio en un lugar donde la oferta no es igual a la demanda. O sea, siempre va a haber desempleo. Esto fue radical en su momento, ¿verdad? Porque normalmente los mercados... Golpea. Claro, normalmente los mercados están en equilibrio cuando la oferta era igual a la demanda. Y él dice no. En los mercados y también, y agrega en los mercados financieros, también ocurre lo mismo, pero ese no es el tema de discusión, ¿verdad? No todo el que quiere trabajar, trabaja. ¿Y por qué esto es? Porque si yo le pagase el salario de equilibrio, es decir, el salario que todo el mundo paga, ¿verdad? Le pagase a una persona, ¿esa persona qué incentivo tendría a trabajar? Existen dos incentivos a trabajar. Uno, lo que se llama el incentivo de participación, le dicen. Que básicamente, si vos trabajás, yo te mantengo en la empresa. O sea, si vos no trabajás de hecho, ¿verdad? Y el otro se llama el incentivo de compatibilidad, donde básicamente lo que yo te digo es yo te pongo incentivos para que vos en algún momento dado puedas ascender en la empresa, te trato bien, tengo un programa de recursos humanos, te subo el sueldo, etcétera, etcétera. Te hago ascender, te vuelvo jefe de lo que sea, etcétera, etcétera. Dice, pero siempre las empresas tienden a pagar más que el salario de equilibrio. Porque si no, la gente no trabaja. Si vos le pagas a la gente el salario de equilibrio, la gente va a decir, pero yo a este salario me voy a trabajar a cualquier lugar, ¿verdad? Porque no existe equilibrio. Entonces, como las empresas pagan un poco más, el salario de equilibrio siempre va a estar por encima del salario medio que pueda ganar. Porque yo le genero una renta al trabajador. Y el mecanismo de ajuste, Emanuel, que hoy se basa en la inflación en general, no hay que ver una canasta especial, que es lo que realmente... El que gana el salario medio consume todo su salario. No hay que ver la forma de medir el impacto que tiene la inflación. Acá estamos hablando de alimento 10%. O sea, el impacto es mucho mayor. Pero teóricamente eso se hace. Teóricamente eso se hace. Teóricamente el Banco Central lleva esa canasta promedio, ¿verdad? De lo que la gente... Lo que pasa es que dentro de esta canasta del Banco Central están incluidas miles de cosas. Claro. Yo digo nomás, vos haces una canasta. No son 400 rubros de consumo el que gana salario mínimo. Consume 40, 50. Claro. Pero vos tenés también ciertos consumos que son ocasionales. Qué sé yo. Un velorio de un pariente, por ejemplo. Está metido dentro del valor de la canasta. Pero a lo que me refiero es, para mí lo que es importante es decir, cómo yo voy... Cuáles son las herramientas que tiene la sociedad, no digo lo ni el Estado, ¿verdad? Cuáles son las herramientas que tiene la sociedad para que cada vez más gente se formalice y tenga un nivel de vida digno mayor que el que tiene hoy. Hoy tenemos prácticamente solamente el salario mínimo. Y ese salario mínimo no es cumplido, porque después también tenemos IPS, que tampoco es cumplido, ¿verdad? En muchísimos casos. Entonces, no es un tema de sacar procesos y sacar leyes no más, ¿verdad? Tienes que tener mecanismos también a través de los cuales vos puedas de alguna manera mejorar la situación de esta gente. ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.